El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno del fuego el doble que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, ¿Jurar por el templo no obliga? ¿Jurar por el oro del templo sí obliga? Necios y ciegos, ¿Qué es más? ¿El oro o el templo que consagra el oro? ¿O también jurar por el altar no obliga? ¿Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga? Ciegos, ¿Qué es más? ¿La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las acusaciones de Jesús son muy directas. No entran en el reino ni dejan entrar a los demás, porque no quieren reconocer al que es la puerta, Jesús. Y presionan al pueblo con interpretaciones rigoristas. Con el pretexto de oraciones. Devoran los bienes de las viudas, hacen proselitismo, pero cuando encuentran a una persona dispuesta, no la convierten a Dios, sino a sus propias opiniones. Caen en una casuística inútil, por ejemplo, sobre los juramentos, perdiendo el tiempo y angustiando a los fieles con cosas que no tienen importancia. Son guías ciegos y necios. Con las personas, así sean débiles o pecadores, Jesús no suele mostrarse tan duro, pero sí con aquellos que son guías del pueblo, aquellos constituidos en autoridad. Los que tenemos alguna responsabilidad en la vida de familia o en el campo de la educación o en la comunidad eclesial, tenemos mayor responsabilidad de dar ejemplo a los demás, de no ser hipócritas. Las acusaciones de Jesús, primero tenemos que aplicarlas a nosotros, porque dentro de cada uno puede esconderse un pequeño o un gran fariseo. ¿Qué actitudes de fariseo descubro en mí? Repasemos la lista y respondamos sinceramente si se nos podría tildar de guías ciegos y necios, si buscamos prosélitos para nuestra vanidad, más que para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios, o si perdemos el tiempo en inútiles discusiones de palabras, si hemos matado el espíritu con una casuística exagerada. Ojalá hagamos este examen de conciencia. Encomendamos hoy nuestra jornada a la Santísima Virgen María en su fiesta, María, Virgen y Reina de todos. Un feliz día. a la Santísima Virgen María y Reina de todos. 二